La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, destacó hoy el consenso alcanzado en el Congreso para la aprobación de las facultades delegadas y dijo que las modificaciones no las recortan y más bien aclaran. Por su parte, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, calificó de positivo el trabajo realizado por el Ejecutivo y el Legislativo. Expresó que su equipo está preparando todas las normas para cumplir con las metas dentro de los 90 días. También indicó que con la colocación de bonos se logrará pagar menos intereses, lo que impactará positivamente en la economía de los peruanos. Creo yo que en los próximos 90 días vamos a comenzar a ver los resultados de nuevos decretos legislativos que van a ayudarnos a reactivar la economía, mejorar nuestros servicios de saneamiento que es tan básico, en nuestro trabajo en resolver el tema del oleoducto, el trabajo que hay que hacer para generar más pequeñas empresas activas y también el trabajo de tener una lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción. Bueno, el tema de inversión para nosotros son dos ejes fundamentales. El eje de inversión e infraestructura, estamos reformando todo el sistema de inversión pública y cofinanciera. Y después también en el tema de formalización, que para lo que nos han dado las facultades lo que queremos es aumentar la competitividad, pero muy importante darle un rol preponderante a las MIPES y a las PYMES que han sido abandonadas durante muchos años. ¿Qué es la colocación de bonos, ministro? ¿Qué ventajas, qué beneficios va a traer para el país? Esto es como una persona que tiene una deuda de su tarjeta de crédito y consigue un refinanciamiento a tasas más bajas. Eso es lo que hemos hecho. Va a significar un espacio dentro del presupuesto, va a significar que ahora vamos a pagar menos intereses y eso significa que tenemos más dinero para salud, educación, para seguridad y saneamiento. ¿Cuánto sería ese ahorro? El ahorro es alrededor de 70 millones, es una cosa muy técnica que se llama en valor presente neto, cerca de 80 millones de soles de ahorro y una reducción importante en las tasas de interés de nuestra deuda.